En esta lección de ajedrez te traemos que mate fenomenal, una partida donde el negro sale con todo, arrasar y destruir a su rival, disfruta Hola amigos ajedrecistas, espero que estén bien, aquí estamos con un nuevo videochistur y en esta lección de ajedrez te traemos que mate fenomenal, un remate realmente maravilloso que el negro, Hankowitz en este caso, le da a su rival con blancas, Manco, lo deja más Manco con la molla que le va a dar Esta partida por correspondencia juega en 1900, uff, arduo tiempo Y aquí el blanco, Manco, parte con E4, E5 y vamos a ver F4, el gambito de Ray Y aquí el tema para el negro es tomar o no tomar, to take o no to take con E4, tomar o no tomar en F4 Otras opciones para el negro, aparte de tomar en F4, puede ser jugar D5 contra el ámbito folver, jugar C6 también, jugar caballo F6 Varias ideas, en la partida el negro prefiero jugar al alfil C5, la variante como más clásica del ámbito de Ray Desarrollo una pieza del flanco rey, ahora quiero jugar D6, después caballo F6 eventualmente Y acá el blanco tiene varias opciones, una es jugar caballo C3, sacar pieza del flanco ama Otra es jugar el caballo F3 para poder sacar el alfil y después enrocarse rápido Incluso dama 2, en la partida el blanco jugó caballo 2 Pero caballo D un poquito dudosita Después de alfil C5, caballo C3 podría haberse intentado D6, ya saqué el alfil F por E5, caballo C6, el negro gambiteando Y de hecho, aquí estamos en el gambito Viena La defensa Max Lang, el gambito Quelle Había escuchado hablar del gambito Quelle Imagínense Y si peón por peón, dama por peón Caballo B5, dama E7 Y el negro tranquilo Algo mejor, tiene más desarrollo El blanco está atrasadito en desarrollo, así que cuidado Una levísima ventaja para el negro Aunque estamos en la apertura recién Pero bueno, el tema es que después de alfil C5 El blanco juega caballo 2 Como trollando al negro Como diciéndole Te juego cualquier cosa Recuerda que esta partida es por correspondencia Y probablemente esta movida Tiene que haber sacado de quiso al negro Que podría haber pensado Y este indio Que se cree que me juega esas cosas Pensando en eso El negro Que podría haber jugado aquí D6 Podría haber jugado caballo C6 Podría haber jugado incluso caballo H6 O incluso alfil B6 Juega dama F6 Entonces el negro piensa Para si este compadre me juega caballo 2 Capaz que juegue peón por peón Y le doy mate ahí en F2 Pum Mate Por eso viene dama F6 Pero en el fondo después dama F6 Esa no es la idea, ¿no? En realidad después de caballo 2 Era mejor para el negro jugar O D6 O caballo C6 Y D6 El caballo de B a C3 Desarrollamos el flanco de dama Caballo C6 D3 a 5 F5 a 4 Y el negro tranquilo, ¿ah? Mejor juego Pero después de caballo 2 El negro juega la truculenta café Dama F6 Esperando peón por peón Y dar mate ahí en F2 Con el alfil Se llama el niño ¿Y quién puede jugar el blanco acá? Puede jugar el caballo B a C3 Puede jugar G3 Puede jugar D3 Puede jugar incluso C3 Tiene harta opción El módulo recomienda El caballo de B a C3 Si caballo B a C3 Caballo de 7 Caballo a 4 Buscando matar al alfil de casilla negra Alfil de 6 D4 Peón por peón Cuidado que nos sirve 5 Dama H4 Saco la dama Jacqueline Y el blanco ¿Me entiendes? En un tete, ¿ah? Medio problemado El blanco ahí El tema es que después de E por F4 No hay que jugar E5, obviamente Hay que jugar la dama D3 Y si dama H4 Rey D1 Y el blanco con una pequeña ventaja de apertura Así que es cosa de gusto Pero bueno, el tema es que después de dama F6 El blanco juega C3 Preparando D4 Y aquí el negro Podría seguir con caballo de 7 Para enrocarse rápidamente Por el flanco de rey Podría jugar caballo C6 Alfil B6 Para que no se ponga el alfil Ante el eventual D4 el blanco Incluso D5 Lo más recomendado por el módulo Caballo de 7 Y caballo de 6 La mandan los potos Si caballo de 7 D4 Peón por C por Alfil B6 Y después de D5 D6 Leve ventaja para el negro Pero Después de C3 El negro no juega caballo de 7 Juega caballo C6 Y el negro anda todavía Picado por el caballo E2 Que jugó el blanco Y aquí el blanco juega tranquilamente G3 Va a sacar alfil por el franjito Pum Y tomar la de andeonal Aquí se podría jugar H5 Para el negro Alfil B6 D6 A6 En la partida El negro juega caballo H6 Que no es mala movida Es otra opción Pero después de G3 También se podría ha intentado H5 Y si D4 Peón por B4 Alfil B6 B5 Caballo C a E7 Caballo por peón Y el negro tranquilo No le entran balas Pero bueno, el tema es que después de G3 El negro juega caballo H6 Y ahora el blanco tiene el dilema ¿Qué juega? ¿Juega el alfil a G2? ¿O juega el alfil a H3? ¿O juega H3? ¿O juega B4? Pum Para llegar alfil de C5 En la partida El blanco jugó correctamente alfil G2 Ganándose el alfil G2 Ganándose el alfil G2 Y le dando espacios Para que su red eventualmente pueda enrocarse Si es que puedo tapar Esa casilla Y básicamente esta diagonal Y ahora Hankowicz se tira el salto ¿Ah? Juega caballo G4 Que un poquito dudosa Después del alfil G2 Enroque corto Está acantadito Y si B4 El fil B6 B5 Caballo G7 La negra esperando espacio D4 Peón por Peón por A6 Enroque Peón por peón Caballo Bc3 Y el negro mejor ¿Ah? El negro mejor Pero el tema es que después delfil G2 Hankowicz se pone un poquito ambicioso Y B fantasma probablemente Juega caballo G4 El tema es que ahora el blanco no está a la altura Fíjense que caballo G4 es tan malita Que la ventaja negra ha desaparecido De hecho aquí el blanco podría jugar D4 tranquilamente Y si peón por peón es 5 Dama D8 Peón por peón Alfil B6 Caballo Bc3 Y es el blanco que tiene ventaja ahora Pero el tema es que después de caballo G4 El maestro Manco se enrea B fantasma Pudiendo jugar D4 en este momento Juega la torre a F1 Y esa movida es malita ¿Ah? Es como empezar a reconocer que el blanco está mal Después de caballo G4 Ya dijimos D4 de la movida Eventualmente un B4 Pero el tema es que después de Caballo G4 a las negras El blanco juega a torre F1 Que mala Después de caballo G4 Había que jugar D4 con pat Pero bueno jugó torre F1 el blanco Y ahora el negro lo va a castigar de un modo brutal La partida está equilibrada De hecho aquí El negro juega caballo por peón Toca a la torre Y lo correcto es que la torre se vaya a H1 Pero después de caballo por peón El blanco aprovecha la oportunidad Porque la torre está mirando a la dama Y juega peón por peón En E5 Más mala que pegar a la mamá Horrible movida Después de caballo por peón Torre H1 de la jugada Y si caballo G4 D4 Peón por C por Caballo D4 Caballo B hace 3 Y el blanco tranquilo ¿Ah? Buen juego blanco Pero el tema Que después de caballo por peón El blanco jugó tranquilamente F por E5 Que una movida mala Re mala en verdad Y ahora Jankovic va a sorprender a Manco Lo va a dejar como su apellido Manco Mira la torre de F1 Y le manda dama por torre brillante Movida Espectacular Unicornio azul Fíjense que la dama Está pivoteada por el caballito Y si alfil por dama Unicornio azul Viene caballo F3 Y es mate Porque está alfil por fiado Controla toda esa casilla negra Y el rey está autorizado por sus propias piezas ¿Qué me dice? Que fenomenal remate de Jankovic Se sentó al pobre Manco ¿Ah? ¿Qué me dice? ¿Le gustó? Si le gustó Deje su comentario Deje su live Y le dice el video Compártelo con su amigo Jerezista Enseño a su nuevo opinión Suscríbase a la academia Suscríbase a la canal de YouTube Invite a sus amigos Suscríbase a la YouTube Para que seamos 50.000 500.000 Un millón de sus doctores Y si puede apoyarlo en Paypal Fantástico Porque así puede estar más tiempo Y con la Jerez Para que usted aprenda más Que sea mejor y mejor en su juego Y nos estamos viendo en Relección de Jerez Que estén bien Chau chau ¡Gracias! 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 ¡Gracias!